¡Familia! ¡Muy buenas! Estamos en The Witcher 3, en su versión para PC, y vamos a empezar una misión secundaria, una misión que se llama una torre llena de ratones. Tenemos que usar la embarcación de Keira para llegar a la isla del Palangre. Vamos a situarnos. Estamos aquí en la casa de Keira, ¿vale? Que nos ha dado, bueno, hemos conseguido esa lámpara, y supongo que la embarcación es esta, y tenemos que ir aquí, a la isla del Palangre. Así que nada, vamos a poner aquí el marcador para no perdernos. Nos montamos en Sardinilla, y vámonos. Os recuerdo que si os ponéis en un camino y le dais dos veces a la A, y la mantenéis impulsada, no consume vigor del caballo, ¿vale? Mira, si yo ahora mismo cojo y empiezo a cabalgar, y voy fuera del camino, ¿veis que sí que consume vigor? En cambio, si lo pongo de forma automática, ¿veis? Lo recupera, y va solo por el camino. Así que, creo que es una opción interesante, ¿vale? Bueno, vamos a coger un poquito de experiencia, matando a esto que va por aquí, que no sé si es un lobo o un sumergido. Es un sumergido, vamos a ver si nos lo llevamos. Hola, compi. Venga, nos ha durado muy poquito. ¿Y qué es lo que nos ha dejado? Lengua de sumergido y sesos de sumergido. Los sesos de sumergido están bastante bien porque sirven para... Si no recuerdo mal, ¿eh? Que puedo meter la pata. Pero sirven para... Para el aceite. De todas maneras, lo voy a decir ahora, ciencia cierta, y así no meto la pata. El aceite para espectros. Creo que para eso hace falta, ¿eh? Pero bueno, no lo sé. De todas maneras, si queremos saberlo con... Con esa actitud, nos vendríamos aquí a la... Alquimias. Mira, pues no. No necesitamos aceite para espectros. O sea, no necesitamos el cerebro ese. Pero había uno para el que sí lo necesitábamos. Y era interesante. Pero bueno, me estoy metiendo en... En un berenjenal que ahora mismo no nos interesa. Pues nada, nos montamos en la barquita. Y tenemos que guardar la espada para poder... Ahora, cogemos el timón. Y aceleramos con la A. Hay que tener cuidado que si golpeamos mucho nuestro barquito... Eh... Lo vamos dañando, ¿vale? Así que... Ojo, ojo con golpear el barco, ¿vale? Mira, si ponéis la vista de... ¿Veis? Vais viendo todo esto... Con la vista de brujo, ¿vale? Venga. Seguimos navegando. Creo que estaba un paseíto. Así que bueno. Con eso disfrutamos también. Es de día, ¿eh? Lo que pasa que... Que está lluvioso. Pero es totalmente de día. De hecho, son las 8 y 46 de la mañana. Lo podéis ver arriba a la derecha. Si miráis el minimapa. ¡Gerold! ¿Es unión? ¿Dónde estás? ¿Dónde estás? A casi ahí. ¡Explendido! Te voy a contactar de nuevo de pronto. Espera. ¿Esto Xenovox? ¿Puedo contactarte conmigo o es una manera? Una manera solo, me miedo. Tienes que confiar a mi intuición femenina. Vale, eso que nos acaban de dar, eso que acabáis de escuchar, el Xenoverse, es que junto con la lámpara también nos ha dado un aparatito que lo que hace es que la permite a ella conectarse con nosotros, ¿vale? Así que bueno, ella nos dará instrucciones, imagino, durante esta pequeña aventura, esta misión secundaria. Y bueno, vamos a ver que estamos llegando a la torre, bueno, a la torre no, tenemos que dejar la barca en un lateral, ¿no? Si por ahí nos indica el punto o la zona exacta, yo creo que aquí la podemos dejar, ahí, dejamos el timón, y aquí está bien, ¿verdad? ¿Geralt? ¿Estás en la isla todavía? ¿Está bien el Xenoverse? ¿Puedes oírme? Podríamos haber juntado en la espada un poquito de aceite, ¿eh? Porque... ¡Ah! Estos son los que explotan, ¡fuera! Vale. Es que no me acordaba ya de que esta... ¡Eh! Vale. Vale, vale, sin problema. A ver qué nos han dejado esta gente, ¿eh? Que no todos nos han dejado cositas, lengua de monstruo, sangre, vale. Vale. Piel... Vale. Mira, también cuando vengáis a estos sitios, ¿vale? Tipo... Tipo isla o cositas así, yo os recomiendo que cojáis las hojas. Esa en concreto era conocida, pero hay muchas hojas que solamente crecen en sitios escogidos, por decirlo de alguna manera. Y entonces, pues bueno, en concreto esta islita no es mal sitio para que aparezca una historia de esas. Así que bueno, mi consejo es que cojáis todo lo que podáis, ¿vale? Vale. Y yo, lo que voy a hacer es que me voy a ir al inventario. Y en el aceite para espectros... Porque no serán necrófagos, ¿verdad? Espérate, vámonos al glosario. Bueno, que es el bestiario realmente. Aquí, aquí. Y vámonos a espectros. Ah, mira, pues no. Necrófagos. Vale, son esta gente. Así que lo que vamos a hacer es juntarnos... En la espada, aceite para necrófagos. Aquí. Y así vamos a tener, durante un tiempo, más potencia de ataque contra los necrófagos, ¿vale? Y como lo que hay por aquí son muchos necrófagos... O al menos es la impresión que a mí me da. Sí, hay varios. Pues vamos a tener ese punto de ventaja con el aceite de la espada, ¿vale? ¡Wow! Fijaros, fijaros. Bueno, vale que estos son de nivel 4, no son de nivel 6 como los otros. Pero nos duran un asalto, ¿eh? Te pegan unas buenas mantecas, ¿eh? Cuando te cogen. Así que ojo. Ojo con eso que te pegan unas buenas mantecas. Venga, lo saqueamos. No sé cuántas veces más vamos a venir a esta isla, así que sí que es interesante que le deis un buen repaso, ¿eh? Mira, por ejemplo, aquí hay otra hoja. Raíz de mandrágora. De todas maneras, aquí tiene pinta de que vamos a volver, ¿no? Este es un poco como... Como una especie de coliseo o una cosa romana, ¿no? O algo así. ¡Oh! Se puede entrar por ahí. Venga, recogemos setas. Un cofre. Perfecto. Mira, ahí hay otros dos. Vamos a por ellos. Aprovechar un poquito nuestro aceite de la espada. Estos sí son ya de los más duros, ¿eh? Son nivel 6. Aún así, fijaros. Que, o sea, los aceites son muy buenos, ¿eh? Os habéis dado cuenta que nos ha durado la mitad de la mitad de lo que nos han durado los anteriores, ¿eh? Por lo tanto, es bueno, es bueno el tema de los aceites. Mira, ahí hay más. Este es blandito. ¡Uy! Perfecto. Venga, seguimos. Parece que por aquí no hay nada. Estoy usando el sentido de brujo, ¿eh? Vale. He fallado. Mira, mira cómo le seguimos quitando vida. Muy poca. No, ¿eso es que está recuperando él o qué? No, no, es que se la quitamos nosotros. Toma. Venga, críticos. Críticos por doquier, ¿qué se llama eso? Vámonos, vámonos, que explota. Muy bien. Ah. Ha estado bien, ha estado bien la faena, ¿eh? Y aquí hay que examinar esto. Vaya. Ahí ha muerto y parece que no ha sido obra de necrófagos. Con lo que tendremos que estar atentos porque... Vale. Cuidado que aquí hay una buena tirada de enemigos y son todos nivel 6, ¿eh? Vamos. Lo bueno es que si explotan cerca de sus compañeros, ellos también sufren el daño, ¿eh? De la explosión de los compañeros. Vamos a tomarnos una botellita de agua que nos recupera vitalidad durante 20 segundos. Bien, mira este. Perfecto, qué buena. Si conseguís atacarles por la espalda, el daño es mayor. El daño que causáis es mayor, ¿vale? Va, perfecto. Vamos a por esta plantita. Uh, otro muerto. Y venga, vamos a seguir. Vamos a meternos en más peleas. Que todo esto, recordad que es experiencia pura y dura, ¿eh? Mira, nuevo indicador. De la isla. Estamos más cerca de nuestra misión. Vale, ese que estalla. Vale. Y el otro también. Por el daño que le ha causado el... El enemigo que tenía al lado. Vamos, al estalla. Vale, vale. Nos vamos. Bien. Venga, parece que es el último. Y para atrás. Vale. Otra faena. Recogemos todos los ingredientes. Ingredientes que luego nos van a servir para crear pociones o para crear diferentes cosas, ¿vale? Flores de romerillo. Venga, y nos vamos acercando poco a poco. Mira, aquí tenemos una barca. Seguramente nos pueda servir para la huida. Espérate, espérate. Que aquí hay una especie de ruina. Y fijaros, hay más cositas por aquí. Mira, los avisperos. Soltáis ignis. Y ya nos atacan las avispas, ¿vale? Y cuando el panal cae al suelo, la gran mayoría de los panales os dejan algo. Este en concreto sí que nos ha dejado algo. Panal. Así directamente. Venga, y ahí en esa red de pesca... En ese cofre también había cositas. Muy bien. Mira, nivel 9. Este también es complicado, ¿eh? De hecho, nivel 9... Los otros eran nivel 6, creo, ¿no? Si no recuerdo mal, vamos. Ya está. Ahora tenemos a 3 más que vienen por aquí. No te pongas rojo. No te pongas rojo, amigo. Creo que si se ponen rojos lo que hacen es recuperar vida, ¿eh? Así que los que veáis que se ponen rojos... Castigadlos más rápido que a los demás porque... Bueno, por lo que os digo, ¿no? Porque lo que hacen es recuperar vida. Hay veces que intento golpearle... Con el ataque rápido, pero el ataque rápido tiene... Tiene el problema de que es más lento y hay veces que me sacan ellos un gol... Me paran el golpe rápido. Venga, corazón de monstruo. Vamos a coger ahora aquí, que esta gente sí que nos han dejado... Bastantes cositas. Mira, aquí me he dejado una planta, creo. No todos nos han dejado, ¿eh? Si os fijáis, no todos nos han dejado... Cosas, pero bueno. Vamos a investigar el pequeño poblado este que está... Por aquí. No queremos dejarnos nada, ¿vale? De hecho, creo... Que tenemos esto, la lámpara mágica. Que esta lámpara mágica... No sé si... A lo mejor se usa dentro. No es necesario usarla todavía aquí. Pero bueno, no pasa nada si vamos ya con la lámpara equipada, ¿eh? Licor de enano. No, yo creo que nos la podemos quitar, ¿no? Más que nada porque... La lámpara nos impide correr. Vamos a probar el aceite, ¿oye? Ah, se nos ha pasado el efecto ya, ¿eh? Bueno, aún así yo creo que nos podemos meter en el berenjenal. Vamos a probar la lámpara de Kira. Ah, mira, ¿eso verde? ¡Los han dejado! ¡Mira! ¡Todos de ellos no fueron! ¡Vamos a deshacer! ¡Vamos! Tenemos ya nuestra espada dañada, ¿eh? Ojo, que tenemos nuestra espada dañada. Y eso quiere decir que no hace el mismo daño. Vamos a quitarnos del medio a estos dos. Vale, uno menos. ¿Este no nos ha dejado regalos? Vamos a buscar otro. Un poquito de Igni, que sé que te mola. Y nos vamos para atrás. Para evitar que nos cause daño el... La explosión, ¿no? Analizamos la zona, vemos que no hay nada. Vale, pues seguimos. Ah, mira, era la planta. Esto es el realmente... Vale, vale, vale. Y ahora vamos a la zona... Verde esa que habíamos visto por aquí, esta. Y activamos la lámpara. ¡Los han dejado! ¡Ven! ¡Todos de ellos han ganado! ¡Vamos a deshacer! ¡Vamos! ¿Qué es lo que pasa? ¡No puedo dejarlo! Vale, pues bueno, nos dice que los han abandonado y que van a buscar un bote y tal. Vale, de todas maneras, mira, usar la lámpara para encontrar fantasmas es opcional. Realmente lo que nos pide es que vayamos a la torre, ¿eh? Pero oye, ya que estamos metidos en la misión, pues... No nos cuesta ningún trabajo. ¡Uf! ¡Qué bueno ese, eh! Un buen botín el que hemos cogido ahí. ¡Sí, señor! ¿Se podrá entrar por aquí? No. Vale, pues creo que está todo... Relativamente registrado. Pero bueno, nos vamos acercando... ¡Ah, mira! Aquí había una cosita. Claro, es que los neckers siguen saliendo. Vamos al inventario. Porque vamos a hacer lo siguiente. Y lo siguiente, ¿qué era? ¡Ah! Vamos a restaurar nuestra espada. Porque es la que tenemos que usar ahora. Y está dañada. El tema es que esto nos recupera un 40%. Vamos a ver a qué porcentaje de daño tenemos nuestra arma. A un 48. ¡Guau! Pues vamos a usar esto. Perfecto. ¿Eh? Y ya la tenemos como nueva. Y si no como nueva, semi-nueva. Así que... Se entra por aquí. Perfecto. Esto es un viaje rápido, ¿vale? No tiene tampoco más importancia. Y aquí tenemos más compañeros de batalla. Cuidado con las avispas. Mira, mira cómo se acercan a nosotros, ¿eh? Lo que no veo es el panal. Vale, les damos con Igni y se van, ¿vale? Así que tampoco es excesivamente preocupante el tema de las avispas. Vale. Aquí lo que sí hay es bastantes cosas. Y lo ideal es no dejarse nada, ¿vale? Porque luego todo es vendible. Mira, aceite para ogroides. Bueno, sí, ya nos hemos encontrado... Bueno, me he encontrado yo con algún que otro ogro. Pero de momento, por el avance del juego, no son muy difíciles. Sí, imagino que después se irán haciendo más complicados. Pero ahora mismo no necesitamos aceite para ogros, ¿vale? Ojo de cuervo. Ya os digo que cojáis todas las... Todas las plantas que veáis por aquí. Porque pueden ser singulares de la zona. Y a lo mejor luego no podéis construir algo. Porque no tenéis las plantas. Y os tenéis que dar el paseo hasta aquí. Y, hombre, ya que estáis aquí, aprovecháis y lo hacéis aquí, ¿no? De momento no se ve nada por aquí raro. Estas creo que sí... Las arenarias creo que sí las hay en todos lados. Pero ya os digo, como tengo la guía... He leído que hay plantas que no... Que no están en todos lados. Entonces... Los cofres son interesantes también, ¿eh? Hay cofres que os dejan... Os dejan cosas bastante buenas. Mira, otra zona... Otra zona verde. Eso quiere decir que... Que hay algo relacionado con los fantasmas. Así que vamos a sacar nuestra lámpara. Bueno. Millie, tenemos que ir. ¡Quick, no! Millie. Millie, ¿qué está con ti? No sé. Así que... ¡Bernet! ¿Qué? No. No, no. ¡Suscríbete! Millie, tenemos que ir. Bueno. De momento creo que hemos completado el objetivo. Tampoco se... La cinemática entera tampoco nos vamos a tragar. Ya no es por nada. O sea... Suelo leer muchas cosas y... Y enterarme de todo. Pero bueno, cuando grabo algo, pues... Fijaros que todavía no hemos entrado realmente a la misión y ya llevamos 23 minutos. Es que... Es lo que os digo. El juego es increíble y tiene unas misiones secundarias que casi, casi podríamos llamar las principales, ¿no? Y si a eso le sumamos el añadido de que a mí me gusta un poco completarlo todo, pues... Pues ya ves, ¿no? Vale, pues ya hemos completado la vuelta. Así que ahora sí que sí. Nos adentramos en la torre. Explora la torre. Ratas. Para aquí no hay nada que coger. Pero sí hay cosas que analizar, ¿eh? Mira, vamos a analizar esto. Aquí hay otra cosa que analizar. El lugar es lleno de ratos. Hay tantos muertos como vivo. Creo que están alimentando a ellos. ¡Geralt, stop! Necesitas ver sus detalles. ¿Dónde está el nombre? Nos acaba de hablar por el... Por el pinganillo, ¿eh? Vamos a llamarlo pinganillo. Vamos a llamarlo pinganillo. ¿Dónde está ese nobel? Lleguen aquí, quieto como una monja Cierta abierta como un pulmón Piñe más como un pezón ahora Sloschiendo en su propia sangre y shying No hay nada que nobel sobre él Es tan rápido que le dieron a la muerte Debería haber hecho sufrir No es el final de eso Los hijos pueden sufrir para él Y la hija ¡A la cima! Vale, mira curiosamente hemos llegado al nivel 10 Vamos a ver si Eso es lo que yo quería Tenemos otro hueco aquí, ¿veis? Vale, pero bueno lo vamos a hacer luego Porque si no, como me enrede ahora en eso también Aquí hay más Cositas para saquear Mira un glifo de Igni Me gustan los glifos de Igni Porque yo uso mucho Igni Bueno, de momento ninguna pista interesante, ¿eh? ¿Alguien golpea esa puerta? Vamos a ver Me gustan los glifos de Igni g